Continúa el escándalo por las fotografías que comprometen al futbolista argentino Lionel Messi con una supuesta stripper en la fiesta de cumpleaños de Ronaldo. Para hablar del tema, nos atienden algunas figuras del fútbol colombiano. Faustino Asprilla, ¿qué opina de las fotos de Messi? Ah, primero, un saludo muy respetuoso. Pues nada, lo que pasa es que, J. Mario, la verdad yo no soy nadie para juzgar a conducta a otro mancio que... Pero, ah, de verdad es que a lo de Messi me parece muy vergonzoso, muy decepcionante. Me parece muy mal ejemplo para la juventud. ¿No te parezca vos, J. Mario? Sí, yo creo que sí. Ah, sí, hermano, es que Messi... Es el primero que estando en Las Vegas en el cumpleaños de Ronaldo y teniendo tanta plata en el bolsillo sale abrazado únicamente con una vieja. No, hermano, eso sí es el colmo. Definitivamente Messi sí es muy sano. Sepa que donde a mí me hubieran invitado a esa fiesta les cuento que me hubieran levantado más viejas que Stamato cuando sale de Bogotá. Y ¿sabe qué? Mejor después hablamos, hombre, caremonja. ¿Cuál caremonja? Es que caremonja me dices que a mí. O sería caremonja para Stamato, yo no sé. ¿Qué está pasando Stamato? También nos atiende el director técnico del Pereira, profesor Kiko Barrios. ¿Qué opina de las fotos de Messi? Hermano Jotamario, un abrazo para ustedes todos allá en el paraíso. Aleluya, Dios es grande. Los milagros existen. ¿Ustedes siguen al aire, hermano Jotamario? Sí, sí, sí. Pues la verdad, hermano Jotamario, me siento muy extrañado con las fotos de Messi porque hasta donde yo tenía entendido a Messi le decían la pulga, pero porque le gustaran, no porque le gustaran las caninas. Pero en todo caso, hermano Jotamario, la lección que tenemos que aprender con lo de Messi es que tanto dinero puede terminar corrompiendo el corazón. Sí. Por eso, lo mejor es trabajar donde a uno no le paguen así como en el Pereira, o que le paguen poquito como le pagan a ustedes. Bueno. Así es, hermano Jotamario, que deja de estar facturando en tanto trabajo porque eso te puede corromper el corazón, hermano. Sí, sí, tienes razón, hermano. Si quieres, yo te ayudo a que te liberes de la maldición del dinero, apunta mi número de cuenta y yo con mucho gusto te recibo la consignación de los diezmos. La cuenta es 1025-245-798-900876. Consigna, hermano, y sálvate de la tentación de Satanás. ¿Te repito la cuenta, Jotamario? No, no, no. 1025-245-789-087.